Nos van a pillar, no me lo creo, no me lo puedo creer Hoy estamos en el da un nuevo video de Fortnite En el cual os traigo una partida que estuvimos jugando el otro día en directo Una partida donde invitamos a un suscriptor chicos Y en esa partida pasó algo increíble Ya os trajo una partida hace bastante tiempo en la cual conseguimos ganar Sin matar a nadie en el modo solitario Pero esta vez lo hemos hecho en el modo de juego que tenemos nuevo En Fortnite, de verdad, una partida increíble No paséis el vídeo para adelante ni nada chicos Venlo hasta el final porque nos pasa algo que es de verdad de locos Estamos, os voy a hacer un pequeño spoiler Estamos subidos en la plataforma y de repente pasa un equipo de dos Volando cerquita de la plataforma Y no os cuento más pero chicos, esa partida es una locura Así que disfrutadla hasta el final porque estuvo muy bien, muy divertida Y espero de verdad que os encante Como siempre, si no queréis perder ninguno de estos directos que hacemos todos los días Ya sabéis suscribiros, tened la campanita activada Y dejad un buen like para seguir haciendo más retillos en directo de vez en cuando Así que chicos, no me dio más y os dejo con la partida Es más, yo empezaría a hacer la construcción ya Pero es que no sé cómo va de material este hombre O sea, madera creo que la tiene a tope Pero por ejemplo, la piedra, no tengo ni idea La piedra no tengo ni idea y deberíamos de seguir consiguiendo piedra Porque es que nos va a hacer falta Porque con esto yo creo que no llegamos hasta hacer todo el mapa Voy a ir cogiendo por aquí, aunque sea esto Ya que no estoy encontrando piedra Me llevo, me llevo metal ¿Está cogiendo un material? ¿Dónde está Vilar? ¡Vilar, Vilar, Vilar! Que nos la vas a liar Vale Eh, ya os digo, necesitaríamos eso, ¿eh? Necesitaríamos ¿Y cómo que falta tarta si Vilar tiene toda... No tiene armadura? ¿He cogido yo tarta? ¿O ha venido alguien aquí y nos ha robado la tarta y se ha pirado? Ya lo sé Ya lo sé, pero yo empezaría ya la construcción, compañero Un momentito No, esto no Ahora aquí no la veo Venga, ponme esta Eh, tío, ¿por qué no me editarás? Vale, vamos a reiniciar Ahora sí Venga, vamos para arriba, Vilar Vamos para arriba, que esto ya hay que empezar a hacer la construcción aquí Vaya, hombre Tenía que haber aquí un árbol Espero que llegue material a tope, de verdad Me voy a afilar ahora mismo de él Pero no sé el material que puede tener, ¿eh? No sé el material que puede llevar Pero hay que hacer la construcción ya desde aquí Porque si no nos van a ver, eh, haciendo otra vez la subida Y nos van a tirar Entonces eso es lo que no quiero que me pase, chicos Igualmente con esto Y igualmente con esto nos van a ver Es que está complicado, eh, la gente O tiene mucha vista Porque antes he empezado a hacer la construcción como dos o tres veces Y las dos o tres veces me han visto Está gastando demasiado jetpack Chicos, eso es algo que os recomiendo que en la siguiente partida No lo hagáis porque De verdad que si luego os tiran Vais a tener muy poquito jetpack Y... Y no vais a poder hacer prácticamente nada, eh Vale, esto debería estar llegando al final, eh Esto por aquí Vale, esto ya lo vamos a... Eh, reiniciar Esto por aquí, perfecto Y empezamos a poner escalera Hasta el cielo Vamos a ver hasta donde nos deja Que no sé exactamente Dónde estaría el límite Creo que más o menos va a estar aquí ya Vale Uy, qué susto Pensaba que me caí Vale Pues... Ahora... ¿Qué? Vale, ahora para allá Vale, para allá Yo creo que sí tenemos material, eh Yo creo que sí tenemos material para hacerlo todo A ver La idea sería meternos justo en el bordecito Espero que nadie nos vea desde aquí, eh Ya sería casualidad que alguno mire para arriba También os digo, macho Ya sería casualidad Tirorito Nadie nos está... Ojo, ojo Ojo, qué susto me ha dado eso ahí Que no había construido, eh Bueno, lo del material igual Confío en el compañero que tenga más de 1500 por lo menos en total, eh Vale, hay que meterse justo aquí en el borde, eh Ya está, dice ¡No! Quieto, 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 quieto Compañero No hagas ruido Por favor, se están peleando ahí abajo Que no se den cuenta, por favor No, 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 no construyas No construyas, no construyas, por favor Si me estás escuchando, no construyas Eso es, eso es Quietitos aquí Quietitos aquí Vale, y en la siguiente hay que ir Pegaditos, pegaditos a la tormenta Para que así no se den cuenta Mirad ¿Veis aquel arbustillo, no, chicos? Vale, nos está saliendo Están ahí todos peleándose Por favor, que nadie le dé por mirar arriba Madre mía, madre mía Por favor, que a nadie le dé por mirar arriba Chicos, de momento nos está saliendo bien Chicos, vamos a ir un buen like Y una suscripción Vamos a por esos 638.000 Por favor, todos los que estéis por aquí Si hay alguno que sea nuevo Suscribíos para no perderos ningún vídeo Del canal Y sobre todo Para ver si podemos llegar hoy a los 638.000 Chicos Apoyar ahí el directito a tope Si queréis que hagamos más challenge de este estilo ¡Ojo! ¡Vamos ahí! Vale, están avanzando, ¿eh? ¿Están avanzando? Vale, hay que avanzar con la tormenta, ¿eh? Un momentito, un momentito Ya construyo No, 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 no No, no, no Es que va a salir muy rápido Nos van a pillar Hay que ir pegados a la tormenta Vale, vamos a ver si funciona A ver si no se nos lía Nos van a pillar No me lo creo No me lo puedo creer Sí, sí Nos han pillado, compañero Han salido de ahí Y nos han pillado Sí, sí Nos han pillado My friend ¡Para, para! La madre que los parió Nos han pillado totalmente, tío Ay, vamos a ver si cuela Pero no, no, no Deberías de quedarte al borde Justo al borde Más aquí ¡Ey! A ver cómo puedo yo llamarlo Es que, claro Ven, 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 ven Está fuera Esto fuera Vente, vente aquí Ven, 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 ven Aquí justo, aquí justo Atrás Vale, ahí, ahí, ahí Quietito, quietito Tiene que estar al límite siempre Aquellos nos han visto Si es que es el problema Aquellos nos han visto A ver, lo único que podemos intentar Es ahora reforzar todo al máximo Como podamos el suelo Cuando estén pegando Y a ver si podemos recuperar La construcción Va a estar muy difícil Pues sí Va a estar bastante complicado Y encima tenemos que seguir avanzando A ver, tenemos material de sobra Para terminar entero esto Pero esta gente se ha dado cuenta Nos van a tirar esto ya Pero ya de ya Oye, ¿cuántas han dado, no, chicos? Yo creo que sí, ¿eh? Sí Van a la montaña, ¿eh? Ojo, ese se ha hecho daño, ¿eh? Este de aquí abajo se ha hecho daño Espera, espera Sí, sí, tranquilo, tranquilo Ahora construimos, ahora construimos Tú no te preocupes, compañero Tú no te preocupes, compañero Que yo construyo Tú no te preocupes Que sigo teniendo material Espero que lo que... Ah, vale Me ha dicho que había divista enemigos Sí, lo sé, lo sé Lo sé, la montaña esa Hay que esquivarla como sea Es que encima Vaya suerte De que les haya tocado en la montaña, ¿eh? Sí Yo lo pondría casi doble Oye, que igual no nos han visto Que no nos han visto, dice Madre mía Mira, un, dos, tres, cuatro Están aquí todos, chicos A ver, a ver, a ver Es que quiero editar esto Pero es que sí Creo que puedo tirar A tope, compañero A la primera Oye, a la primera Seguimos aquí arriba Nada mal, chicos Chicos, vamos a seguir subiendo Vamos a por los dos mil, chicos Vamos a por los dos mil Y ya os digo Si sois nuevos Suscribiros al canal Activad la campanita, por favor Y de esa manera Nunca os vais a perder ningún vídeo Ni tampoco ningún chale Que hagamos en el canal Este chale, la verdad Que mola Mola, pero Lo estamos teniendo jodidito, ¿eh? Vale, vale Aquí va a haber pelas Yo creo que sería el momento Perfecto para aprovechar E irnos para el punto, ¿eh? Toma el punto Nos vamos para el punto y listo Qué raro que nadie nos esté Qué raro que nadie nos esté disparando De verdad Estoy flipando O sea, estoy flipando Que es que esa gente nos ha visto Chicos Vamos a ir un like Y una suscripción Yo creo que nos lo estamos ganando bastante No tengo más material Construye Construye, por favor Construye, compañero No Demasiado lejos hemos llegado Os habéis metido con los tipos equivocados Se han metido con los tipos equivocados Un momento Aguanta, aguanta, compañero Que se han metido con los tipos equivocados Vale, le cargo Ojo, buenísima Creo que ha matado al compañero a uno No Pilada, ayúdame Me cago en todo Oh, ese suicida Ganamos sin matar Ojo No puedo ver si la ha matado No, no me deja darle a estar ¿Por qué no? No me deja moverme Yo he matado ¿Él ha matado a alguien, tío? ¿O no? Tío ¿Ha matado a alguien, chicos? ¿Eso lo ha matado el compañero? Creo que hemos ganado sin matar a nadie ¿No? Ojo, ojo, eh Chicos Victoria sin matar a nadie Ni yo ni mi equipo ¡Vámonos! Ha, ho, ho! ¡Gracias!